¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, ya está todo listo, el escenario ideal para el Tigres frente a la América, un partido del que esperamos muchísimo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Continuamos con la actividad de este sábado de la jornada número 11 y el día de hoy el equipo de Tigres se enfrenta a la América. Amigos, déjenle ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que las águilas de la América vencerán a los Tigres. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo totalmente en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos, y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que continuamos con la actividad de la jornada número 11, con este sábado botanero, y bueno amigos, este partido se va a jugar algo noche, se jugará a las 9 de la noche, 9pm para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, por un lado tenemos al equipo de la América, los dirigidos por el Tan Ortiz, como recordaremos, las águilas, la jornada pasada no les fue nada bien, ya que vienen de caer 3 a 0 ante el equipo de Pachuca. Así es amigos, América no jugó a nada, pero bueno. Por otra parte tenemos al equipo de los Tigres, los Tigres, los dirigidos por el Chima Ruiz, como recordaremos, llegan bastante bien este compromiso, y es que vienen de vencer 1 a 0 al equipo de Necaxa en la jornada pasada, gracias a los goles de Gorriaran, y bueno, en la liga de campeones de la CONCACAF no les fue nada bien, ya que también terminaron por empatar, y bueno. En la tabla general encontramos a las águilas del América, en la sexta posición con 17 puntos, mientras que los Tigres siguen de segundos en la segunda posición con 21 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo del América y los Tigres lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partido lo podrá seguir por la transmisión de Canal 5 de TUDN, y de la inicio a las 9 de la noche, y recuerden, se va a jugar este sabadito. Cracks, no olviden dejar su like si este video les ayudó, les informó, recuerden, dejen su like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video.